Nos encontramos en la carpa del inventor de juegos. Esta carpa trata sobre la película que se encuentra en cartelera en este momento, del inventor de juegos. Esta película es una adaptación de Juan Pablo Buscarini, de la novela de Pablo De Santis, el inventor de juegos. Lo que encontramos en esta carpa es la vestimenta, la escenografía. Esta película se filmó completamente en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos, como en Tigre, en el Parque de la Costa, en la Ciudad de los Niños, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Lo que es muy llamativo de esta película es que la podemos encontrar tanto en 2D como en 3D. Lo que buscamos en esta carpa es que se lleven un lindo recuerdo, por lo tanto el recuerdo que les queremos dar a los niños es que se puedan llevar una foto 3D gratuita, que luego les enviamos al mail y pueden encontrar en la página oficial del inventor de juegos. Esta réplica está basada en una creación de lo que sería el villano de la película, que cree que tres sujetos atados al mismo tiempo da una perspectiva de 360 grados, lo cual evita que los sorprendan y pueden estar atentos. Entonces son tres personas atadas al mismo tiempo que pueden percibir todo lo que sucede a su alrededor. Sería la guardia del villano de la película. La maqueta que se puede encontrar acá atrás, la función que cumple es el diseño de un parque. Justamente el inventor de juegos lo que busca el villano es tener el parque más reconocido mundialmente, sería. Y la maqueta aquí a la espalda es la creación del villano de su parque perfecto. Es una película muy llamativa, parece de Hollywood, pero es producción argentina. Se quedan muy enganchados con lo que es la tele y las imágenes de la película. ¡Gracias!